y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros. Le comento para este día de viernes, si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre, solamente abríguese bastante bien porque el ambiente va a estar muy fresco, la temperatura máxima estaría alcanzando solamente los 19 grados centígrados nuevamente por la noche, vuelve a bajar la temperatura, 14 a 13 grados centígrados, la probabilidad de lluvia en un 10 por ciento y la humedad en el ambiente de 67 por ciento. Para el día de mañana sábado igual, estaremos amaneciendo con un ambiente bastante fresco, el termómetro oscilando de 16 a 17 grados centígrados, ya por la tarde se recupera un poquito más el termómetro, la temperatura máxima alcanzando 26 grados centígrados, muy baja la probabilidad de lluvia, la mínima de 19 grados para el día domingo, máxima de 28, mínima de 21 grados con pronóstico de lluvia en un 20 por ciento y para la próxima semana se pronostica la llegada de un nuevo sistema frontal, el número 10 de la temporada y con ello estaría trayendo el descenso nuevamente en las temperaturas, también el pronóstico de precipitación para el día lunes, máxima de 18, mínima de 15 grados centígrados, un cielo mayormente nublado que esta nubosidad se extiende para el día martes y para el día miércoles, la temperatura máxima de 22 a 27 grados centígrados y la mínima de 17 a 19 grados celsius, las temperaturas y las condiciones para la república mexicana, en Tijuana un cielo parcialmente nublado, aunque disminuye la probabilidad de precipitación, ambiente bastante fresco, máxima alcanzando 19 grados, mínima de 13, para Chihuahua sale el solecito por la tarde, la temperatura máxima de 23, mínima de 13 grados centígrados, en Mazatlán ambiente caluroso por la tarde, 31 grados centígrados, mínima de 24, también para Guadalajara continúa el ambiente fresco por la noche, 15 a 16 grados centígrados, por la tarde el termómetro alcanzando 26 grados, para Torreón un cielo parcialmente nublado, 14 con 23 grados, ojo para El Paso, Texas, ambiente muy frío, abríguese muy bien, la temperatura marcando entre los 5 a los 6 grados centígrados en el transcurso de esta noche de viernes, y así va a continuar para el día de mañana, sábado por la mañana, la temperatura máxima alcanzando 20 grados centígrados, para Macal en Texas 23 con 16, en Reynoso un cielo parcialmente nublado, predominando para el municipio de Celaya cielo despejado, 13 con 23 grados centígrados en Veracruz, hay nubosidad presente y el pronóstico de lluvia se encuentra vigente hasta en un 30%, se pueden presentar lluvias ligeras en algunas zonas, la temperatura máxima de 27, mínima de 25 a 26 grados centígrados, y nuevamente va a continuar la inestabilidad debido a un canal de baja presión en la península de Yucatán, como lo estamos viendo para Mérida y para Cancún, las temperaturas por la tarde calurosas, ambiente bochornoso, 28 a 30 grados centígrados, mínima de 24, y para Tuxtla Gutiérrez, la máxima de 30, mínima de 19 con un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día lunes, que siga teniendo usted un excelente inicio de fin de semana.